La Fiscalía General de la República realizó el cateo de una fábrica de tequila apócrifo en el municipio de Tlaquepaque. Agentes federales en coordinación con la Fiscalía de Jalisco les otorgaron el cateo por parte de un juez para asegurar la fábrica de bebidas alcohólicas adulteradas ubicada en la calle Miguel Hidalgo, en la colonia San Francisco. En el sitio, personal de la Agencia de Investigación Criminal y peritos especializados aseguraron un bidón, cinco garrafones que contenían un líquido turbio, etiquetas, más de 540 botellas de vidrio, 56 frascos, dos alambiques, un equipo de destilación y además equipo de laboratorio para realizar la piratería de la bebida alcohólica. En el cateo se aseguraron los artículos que fueron puestos a disposición ante el Ministerio Público Federal, quien investigará a los propietarios del inmueble además de las personas que podrían estar relacionadas en el delito de contra la salud, además de propiedad industrial y lo que resulte. Este cateo fue realizado por peritos especializados del Consejo Regulador del Tequila, quienes dieron fe de lo que se encontró en la destilería clandestina en Tlaquepaque. Para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.